Voy con, por aquí tenía la de Ana Lozano que dice Megan en el videoencuentro Sandra Cervera ella dijo que tu personaje siempre enseñaba más escote que el de ella ¿Qué opinas tú al respecto? Pero como que escote, pero si ahora va súper recatada, hombre Sí, 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 lo lleva hasta aquí Es cierto Pero al principio ella iba un poco Al principio, es una salvaje Claro Es una mujer de armas tomar Llegaba ahí diciendo, venga, ¿qué pasa aquí? No, pues ¿cómo me lo voy a tomar? Pues hija, pues lo que te ponen, ¿verdad? Los de vestuario son los que deciden ahí Yo de todas formas me siento más cómoda cuando estoy más tapadita Más tapadita Vamos, yo tengo secuencias en las que alguna vez he tenido que dar el té o lo que sea Y es como... Es muy difícil Bueno, se llega a ver ahí hasta infinito y más allá Y no es plan Voy con Ana Lucía que me sobornaba y me decía Jonathan, por favor, dile a Alex Gadea que somos millones de mujeres las que estamos perdidamente enamoradas de él ¿Qué piensas tú de eso, Alex Gadea? Pues es... ¿Qué voy a decir? Se nos pone el rojo y todo Claro Es que no, es que forma parte un poco de... Bueno, pues es un orgullo que la gente sienta eso, ¿no? Y que me hagan este comentario Al fin y al cabo es un personaje que se enamora Y abre su corazón Y si eso llega al espectador y al público, pues me hace feliz Voy con un mensaje de Caroline que nos dice Soy francesa, estudio filología hispánica desde hace cuatro años El secreto de Puente Viejo me encanta Con ustedes descubro otra España cada vez más fascinante Con un castellano maravilloso Y aunque lleve tan solo un año estudiando el catalán Ambos idiomas me encantan Os agradece el trabajo tan magnífico que estáis haciendo Qué bien Trabajo de guionistas sobre todo Los que escriben ese... Esos textos Es un cantazo, esos guion Porque a veces los textos que tenéis que reproducir Son, de verdad O sea, pero qué persona humana Luego vamos a hablar nosotros Luego, claro Después Vamos a... ¿Qué persona humana en su sano juicio Dice esos textos y los memoriza? Yo que soy incapaz de memorizar una sola frase Hombre, que hay algunos además que es que están completamente del revés Retorcidísimos Pero hay que reconocer que mucha gente lo que te dice es Que lo que le gusta es el lenguaje Es decir, sí que es verdad que A veces para estudiar una separata de hoja y media Te puedes tirar Uff, a veces digo Tengo siete de mañana y he perdido ya tres horas en tres A veces sí que dices No, no, entra esto Pero por otra parte luego es verdad que mucha gente te dice Me gusta mucho el lenguaje Hombre, es que es la gran parte de la serie Y del encanto Sí Es así Es así Os pregunto a Meryl desde casa ¿Creéis que nos enteraremos antes los espectadores? O sea, nos enteraremos antes de que Tristán sabe Que Raimundo y su madre tuvieron un afer O de que no sois hermanos De que no se... A ver ¿Tú solo lo sabes? Está formulado Claro, tú lo sabes Ella sí lo sabe Tú sí lo sabes Que Raimundo y Francisca tuvieron un afer Claro, a mí Raimundo me ha contado un poquito ¿Habéis grabado algo de eso ya o no? ¿Tú sabes si se entera? Yo no me entero De momento no sé nada De momento no sabes nada No sé nada de eso ¿Y vais grabando por el capítulo? Porque vamos por el 200... Yo hoy me he prendido una de las 288 Justo Justo Ni más Ni menos Bueno, pues tendremos que esperar para saber cómo avanza la historia de Puente Viejo Hoy nos hemos alargado un poquito más Nos hemos ido prácticamente casi a la hora de videoencuentro Ya ha pasado ¿Ya? 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 Ya ha pasado No puede ser esto Pero si aún hemos... Esto era el calentamiento Bueno, vamos a seguir un poquito más No nos dejáis cinco minutitos más Uy Cinco minutitos No nos dejáis Vamos a dar un pequeño avance ¿Tendríamos que girar la cámara ahora mismo? Claro, ahora mismo Para que os veáis La gente que estáis desde casa Aquí nos están haciendo como señales ¿Algún pequeño avance de lo que vamos a ver próximamente en los siguientes capítulos de Puente Viejo? Dejarnos con un caramelito ahí en la boca ¿Algún pequeño avance? ¿Por dónde van a ir los tíos? ¿Qué? La lío Venga tú, mojate, mojate Tenas y alegrías muy juntas ¿Me escuchan? No, no, no Tápalo, tápalo ¿Entonces qué? No me habéis oído ¿No lo han oído? Porque además el micro estaba como por ahí Última se ha caído Muy bien, este micro tiende Entonces, conclusión Conclusión Nada, la conclusión es que va a pasar así Una pena muy, muy, muy grande Sí Para Pepa sobre todo Desgracia para Pepa Bueno, y para otra persona más Sí Y bueno, ya no te va a pasar Yo solamente digo una cosa Aunque hayan cosas que van a generar pena Y van a haber decisiones O si decisiones un poco impopulares Impopulares Ya digo yo desde aquí que tengo la intuición De que llegarán momentos mejores Pues tendremos que agarrarnos a eso que es lo único que tenemos A ver si llega la paz A ver si llega la paz a Puente Viejo Esperemos seguir vivos para saberlo Para mí, chicos, esta tarde De verdad, un placer enorme Me lo he pasado muy bien ¿Vosotros también? Sí ¿Sí? Yo que debería ir Me lo he pasado bien Bueno, pues tendremos que hacer otro Para el segundo aniversario De Puente Viejo Para cuando vosotros queráis Sabéis que esta es vuestra casa Aquí os tratamos con todo el cariño del mundo Todo el cariño que os merecéis Y que os hacen llegar la gente desde casa Que adora vuestro trabajo Y eso es porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo Talento detrás El vuestro Y quiero que seáis vosotros los que os despiráis De toda la gente que os ha seguido esta tarde Qué decir De corazón Muchísimas gracias a todas esas personas Que estáis ahí a las 5 y cuarto 5 y media Todas las tardes Dándonos vuestro apoyo Y sobre todo confiando en nosotros Que es un placer, de verdad De verdad Por vosotros habrá Puente Viejo Hay Puente Viejo Y se queda bien Como decía la Bouzas, ¿no? Que sin vosotros no somos nada Exactamente Es que es así Pues aprovechando que tenemos público hoy Nos despedimos con un fuerte aplauso El que se merecen Y el que vosotros también les queréis dar Hasta luego Adiós a todos